En Mundo Verde, Costa Rica, Carlitos vive con su familia, su amigo Santiago. Vive cerca también. Nos gustan mucho los animales del Bosque del Pozo. Hola Carlitos, ¿a dónde vas? Hola Santiago, yo voy al Bosque del Pozo. Yo quiero que hayas una rama, un pecan y un pecan. Muy bien. ¿Quieres vivir? Sí, yo quiero vivir un pecan y un pecan. ¡Vámonos! Tengo unos bebés. ¡Vámonos! Carlitos y Santiago meten en el bosque. Todo está en silencio. Solo se oye el tip, tip, tip de las gotas. ¡Nada aquí! ¡Mira! ¡Una rama! ¡Dos rama! ¡Sanboyzita! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! 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 El agua forma en charco en la asambrilla. Mira, un centro, pero es pecan y sembrilla. ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡No! ¡Jos, da, voy! ¡Jos, sí! ¡Ah! ¡Todo paro! ¡Un fruto, sí! ¡Nos fruto, sí que el árbol en la asambrilla. ¡Dos de cannes aparece! Es mi fruta, es mi fruta. ¿Dónde está? Es el más hombre al mundo. Yo sí. Oye, oye. En el alto de un arbol se cae, crach, 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 dos quincayos aparecen. La sombrilla se llana de animales. ¡Uh-oh! Escucho un llanto. Mamá, mamá, ¿dónde está mamá? Oye, oye. ¡Ay! ¡Bien! Es una mía. ¡Ay, caramba! Dos arañas grandes salen del suelo. ¡Adiós! ¡Yo me voy! ¿Qué es esto? Yo no sé. ¿Qué es eso? ¡Vamos! No, no, yo voy. Bueno. Oye, oye. ¡Ay, buen! ¡Uh! ¿Qué dije? Dos secientes y deslicen por el suelo. ¿Qué es esto? No sé. No sé. No sé. Es como es un día. Sí, vamos. Seguro que no. Está bien. Oye. ¡Ay, buen! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, buen! De repente, dos molos aparecen dando sartos. La plástica. No, la traes tú. Oye, ¿qué es eso? No sé. Vamos. No, yo no voy. Yo soy ya. ¡Oye! ¡Salvete! ¡Hey, hey! El tonto mono lanzó la sombría al río. ¡Aide mí, despuétan ahora el cocodrilo! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, un cocodrilo! ¡Te diré! ¡Váyanse, quiero son mis! ¡Con gusto! ¡No! 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 El paro más bello de Centro América, el que sal aparece. Voy a... ¡Aleguar mis plumas! ¡Las verdes, las rojas y las colandras! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! No! ¡No! ¡Oh! ¡Sol! ¡Vete! ¡No! Después dos perezosos parónde los árboles. ¿Dónde están? Ah, sí. Ahí viene uno, ahí viene el otro. Son super lentos. ¡Vamos! 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 Después dos trabeosos mapachos aparecen. ¿Qué es esto? Una sonrisa. Vamos a ver. No mira esto. No, yo voy a dar sonrisa. Muy bien. ¡Ay! ¡Fuerza! ¡Sal! ¡Vete! ¡Ay! ¡Fuerza! ¡Ay! ¡Teddy, hey! Bueno, la sonrisa es llena de animales y aparecen dos más. Pero solo son muy gris poquitos. ¡Vamos, vamos! ¿Pero dónde vamos? ¿Pero dónde vamos? ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡No hay más espacio! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Por favor, no! El colibri se posa en el mango y la sonrisa se vuelca. ¡Ata la paz! ¡Te dije! Carlitos y Santiago, miren el bosque grande, desde arriba. Hoy, no hay animales. ¿Dónde ya está? No sé. El bosque mañana. Sí. Vamos. Los niños se bajan y vuelven la casa y se olvidan los agríeos. ¡Ah! 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 Vengan ver mi voz que es mi voz La granita hace así La granita hace así Vengan amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan Vengan amigos, vengan amigos, vengan Vengan ver mi voz que es mi voz Vengan ver mi voz que es mi voz El, el sol, el sol hace así El, el sol hace así Vengan amigos, vengan amigos, vengan Vengan ver mi voz que es mi voz Vengan ver mi voz que es mi voz El monito hace así, hu hu hu, el monito hace así, hu hu hu. Oh, vengan amigos, vengan amigos, vengan. Oh, vengan amigos, vengan amigos, vengan. Vengan amigos, vengan. Vengan a ver mi bosque que es mi bosso. Vengan a ver mi bosque que es mi bosso. El monito hace así, hu hu hu, el monito hace así. Oh, vengan amigos, vengan amigos, vengan. Vengan amigos, vengan. Oh, vengan amigos, vengan amigos, vengan amigos, vengan. Vengan они, hu hu hu, el toní está, hu 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 hu. Gracias por ver el video.